¡Suscríbete al canal! A apoyar a personas y a familias que tienen necesidades, ya sea por enfermedades, ya sea por discapacidades. Y ellos, este hermoso grupo, pues se dedica desde Estados Unidos a mandar ayudas, a mandar apoyos para esas personas que se encuentran en difíciles situaciones. Gracias pues, gracias a este grupo de ayuda, muchas gracias. Gracias por todo lo que hace por el prójimo. ¡Voltea! ¡Hola, hola! ¡Levante la cabeza! Y aquí tenemos nuestra danza de Kimichis. ¡Esta es la danza que el profesor Luis Estrada! La danza que el profesor Luis Estrada en nuestro Kimichis logró organizar y preenseñar en estos últimos meses para su presentación en especial en esta peregrinación. ¡Gracias! 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 le gana abuelita apérense también se divierten conmigo también también ya ganó hermano ya ganó 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 cuadro de nuestro Kimichis, ahí está el hermoso cuadro, hermosísimo cuadro. Bueno, y detrás de los peregrinos de Kimichis, tenemos a los peregrinos de San Cayetano. Este pueblito que siempre se luce. Vamos a mandar un saludo para Doña Nora. Se me hace que no vino Doña Nora, no sé, no la he visto. Hola, bienvenida Doña Nora. Hola Madrecita, bienvenida, bienvenida. Gracias por embellecer esta fiesta, con su presencia. Muchas gracias. Saludos a mamá Tere, y a toda la familia. Bienvenida, gracias. Muchas gracias. Gracias por venir a esta hermosa fiesta. Muchas gracias, aquí estamos. Por la bendición de Dios, y la bendición de la Virgen. Así es. Ándale, pues. A ser partidos. A participar, Jutarín. Gracias. San Cayetano siempre ha sobresalido por la participación tan especial que tienen cada año en estas fechas, en estos días tan bonitos. Miren, así lo recibe el pueblo de Quimilzis. Sí, reconocen su aportación a esta fiesta. Reconocemos su aportación. ¡Arriba San Cayetano! ¡Viva San Cayetano! ¡Bonito, bonito cuadro! ¡Fueganle al trabajo, por favor, para ellos! Que manejan, salen en la película. ¡Hola, hola, hola! ¡Puere! esta es la danza el grupo de danza dos grupos de danza de nuestro San Cayetano y acá está su maestro y acá está su maestro y acá está su maestro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bienvenidas, bienvenidas! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, mamá! ¡Gracias! ¡Emilio! ¡No lloren! ¡Bienvenida, papá! ¡Bienvenida, papá! Con el Cristo de un Crucifijo, este es el cuadro de Marcelino Pan y Vino, que trae nuestro pueblo de San Cayetano. Bueno, pues ese es el último cuadro de esta hermosa peregrinación que celebramos hoy, 8 de diciembre del 2021, con la participación de San Cayetano, el último pueblito, la última comunidad que nos acompaña. ¿Allá estaba otro, si él no era usted? No, se me hace que no, tiene gemelo, tiene gemelo. ¡Saludos a Alabama! ¿Hasta Alabama, para quién? ¡A Chicago, a Jesús Muñoz! ¡Saludos para Jesús Muñoz, ahí está! Que se escuche tu música. ¡Fuerte el aplauso para esta bonita danza! Que se escuche el pueblo y bienvenido sean todos ustedes. De igual manera, sigue, sigue llegando gente de San Cayetano, esta bonita danza, que pues ahí, ahí se escuche. Gracias, fuerte, fuerte el aplauso que se escuche, para que le den los bienvenidos, bienvenida a todos ustedes. Hola, 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 hola. ¡Ahh! ¡Ay, qué rica se ve esa manzana! ¡Jejeje! ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Oh, bella aurora! ¡Ahora que ya amaneció! ¡Ahora que ya amaneció! Y vamos aplaudiendo también este bonito cuadro que vino San Cayetano, que vino a ofrecer a todos ustedes en este bonito peregrinar, a nuestras tiendas, a las más hermosas, más bonitas. ¡Felicidades, felicidades al cuadro San Cayetano por ese apoyo! ¡Ahora que ya amaneció! ¡Ahora que ya amaneció! ¡Ahora que ya amaneció! ¡Muchas gracias a todos y a cada una de las comunidades que nos visitamos! ¡No vengan, no vengan! ¡No vengan, no vengan! Bueno, con este cuadro se cierra la peregrinación de todas las comunidades, la presentación le tocó, el cierre le tocó a esta comunidad hermosa de San Cayetano, su hermoso... ¡Aguas con el niño! La representación de Marcelino Pan y vino, ese fue el título del último cuadro. ¡Hola, hola, hola! Este es el ambiente, esta es la alegría en nuestro pueblo de Quimichis, hoy que festejamos a la virgencita, y nuestra gente de protección civil, quítese el cubrebocas, él es papá de Quimichis, aquí lo tenemos, gracias papá por su apoyo, ¡Dios me lo bendiga! Venga, 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 venga. ¡Ya, mi ángel! Todo bien, gracias por tu apoyo, gracias por apoyar al pueblo, joven! Venga, 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 venga. Gracias. agradecimiento público para todas las comunidades, para todos los peregrinos y para todos los visitantes a este hermoso pueblito. Gracias por embellecer nuestra fiesta, esta fiesta patronal en honor a la purísima Concepción. Gracias por hacer algo de presencia, por estar en este día tan hermoso y tan bello, en este hermoso lugar que es Kimichis, Nayarit, México. Gracias, gracias, muchas gracias. Doña Basi, hermosa y bonita, mira cómo me la encontré, trabajando por la familia. Hola mamá, aquí está también con su negocito, véngase a los dulces, chicles, chocolates, muéganos, duritos, ay, también hay pepinos y también hay jícamas, todo bien rico, bien rico, bien rico. Hola compadre. Bueno, ya son tardes. Hola, hola. Mamás, papás, niños, niñas, todo el mundo reunido en esta hermosa fiesta. Jóvenes. Hola. Hola, Judas. Míralo, ¿eh? Ay, cuál sed, cuál sed, le traían su biberón a él. Hola. Jóvenes, jóvenes. Adiós, madrecita hermosa. Fiestas que nos unen, fiestas que nos unen. Y que deberían acercarnos al amor de Dios, hacernos mejores, mejores cristianos. Mejores prójimos. Ese es el llamado de la Virgencita, que nos acerquemos a su Hijo Jesús y que así nos ganemos la vida eterna. Para eso son las fiestas patronales. Para eso son las fiestas patronales, para convivir en familia y para recordar a quién debemos darle gracias por todo lo que nos concede en la vida. ¡Cárguenle, jovenazo! ¡Hola! ¡Hola, compadre! Juguetes para los niños en Navidad. Muñequitas, carritos, agua fresca, échale gritos, échale gritos, hay agua fresca, dulces, chicles y duritos. Buena, bonita y barata, ¿no? Rica y sabrosa, barata no, barata no. Rica y sabrosa. Sabrosa, sí. Fresca. Y para los que no crean, hay pedidos a domicilio, miren, llama por teléfono para entregar a domicilio. Allá están haciendo un pedido. Ahí le va su tostiloco, señora, no se desespere. Hay que vender mucho. ¡Mucho! ¡Mucho! Saludos a la familia Sánchez, Berdín, Berdín Sánchez. Ándele, ándele, póngase ahí junto a la hermanita bonita. Los tesoros que encontré aquí. Mándenle saludos a la familia. Gracias, mamá. Míralo, 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 ya lo vi, ya lo vi. Mamá. El amigo, sí, él, trabajando, trabajando. Ya vine, peínense, ahí les voy. Las voy a seguir, acabo. Hola, hola. Buenos días, mamás guapas, hermosas. ¡Robe! Saludos para toda la familia de papá Roben Medina. Hasta donde estén y donde anden, de parte de su papá, que los quiere muchísimo. ¿Verdad que sí? Ándele, pues. Gracias. ¡Ey! ¿Y usted, por qué está triste? Yo no estoy triste. Eche gritos, sí, eche gritos. A ver, aquí hay todavía. Ven, a ver, hija, grítale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mal la come? ¡Uy! Hola, hola. Hola, hola. Así para que la conozcan. Pues sí, si no, no van a saber quién es. Saludos a toda la familia. Murillo, ¿qué? Murillo G. Saludos. ¿Quién será ella? No la conozco. Pues sí, pero trae una cosa en la boca que no... A ver, quíteselo, quíteselo. ¡Quíteselo! ¡Que le vaya bien! Adiós, adiós, tía. Igualmente, igualmente. Ya las vi que van de antojo. Ya las vi. Mira, pastel de uno, pastel de otro. Ah, ella sí está guardando la línea. Mira, pura jícama. Provecho, provecho. No se me amontonen, que hay para todos. Dice, decía Mundo Kabuto, hay para mil gentes. Hola, compadre. ¡No se me amació! Gracias por ver el video.